La verdad es que el mercado de Roma siempre tiene como que una propuesta gastronómica totalmente diferente y en este caso no nos dejaron de sorprender. Vamos a ver esto. Las chefs Zagi Tellez del crítico gastronómico Alejandro Zarate nos presentan José Guadalupe Platos de Cuchara, ubicado en el Mercado Roma. Platícame cómo surge este proyecto. Pues mira, Alex y yo que nos conocemos ya de hace varios años, él es periodista gastronómico y yo cocinera. Un día llegan y me dicen, oye me están ofreciendo un local en el Mercado Roma, lo tomamos y le dije claro. Me dice, pero ¿qué vamos a hacer? Le dije mira, ya que nos habían enseñado un poco el proyecto, le dije hay tortas, hamburguesas, ceviches, quesos y no hay pozoles. Y ahí decidimos hacer pozoles y después platos de cuchara. Platícame qué ha sido esta experiencia para ti. Pues para mí, especialmente en mi caso, yo me dedicaba a escribir y a estar del lado del comensal. Pues sigo haciéndolo un poco, aunque ya la verdad es que aquí me absorbe muchísimo, pero la verdad es que hay muchos chefs que se burlan de mí ahora. Ahora sí sabes lo que es estar en una cocina, ahora sí ya viste lo que es la presión del comensal y pues sí, evidentemente trato de que los comensales vivan una buena experiencia y se la pasen bien y vuelvan y se la pasen a gusto aquí en nuestra pequeña barra de 12 personas. Tú platícame de esta mancuerna de trabajo. Tratamos de mantener una relación de amistad, que es lo primero que tenemos, pero pues también muy profesional porque al final no es fácil trabajar todo el tiempo bajo presión con una persona con la que estás todo este tiempo discutiendo. Tenemos ahí un montón de decisiones que tomar juntos. Hemos aprendido a tener una nueva relación y pues al final, afortunadamente, pues nos ha salido bien, ha sido muy enriquecedora. Y platícame cómo es la relación con todos los demás locales aquí dentro del Mercado Roma. Nos pusieron en un centro de convivencia infantil porque estamos como niños, felices. Entonces ya conocíamos a muchísima gente. Es una comunidad muy pequeñita, la del mundo gastronómico. Nos apoyamos muchísimo, nos compramos entre nosotros y la verdad es que es divertidísimo. Sé que lleva poco, pero ¿hay algún plan a futuro con este mismo local o algún otro proyecto? Pues sí, digo, llevamos solo tres meses en el mercado, no hemos descansado ni uno solo. Pero sí te diría, tenemos muchas ganas de abrir un segundo hijito. Si quieren conocer más recetas de Sagi, visiten el portal Actitud Femme. Y para conocer las reseñas de Alejandro, visiten centralcultural.wordpress.com. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, informó María Escalante. Pues qué tal esta propuesta. Lo que es bien interesante es que un periodista gastronómico, que siempre está dando su nota o diciendo, haciendo comentarios sobre la cocina, pues ahora se mete a incursionar en esto, lo tiene del otro lado. Entonces dicen, ah, pues te acuerdas cuando tú me decías, no es nada fácil llevar una cocina. Creo que lo que tiene esta propuesta diferente de otras, digo, aparte de que el mercado de Roma tiene muchísimas cosas, aspectos diferentes. Esto lo trataron de ser una comida más sencilla como pozole, unas tostadas, algo más, como le llaman ellos, cocina de cuchara. Y esto creo que es una propuesta que le de mañana va a crecer muchísimo, ¿no? Eso de generar platillos mexicanos con onda, se nos ha olvidado un poco en el camino, ¿no? Todo el mundo piensa que los platillos tienen que ser tacos, tlacoyos, no, no, no. Al final de cuentas nuestra comida es muy, muy interesante y ellos la verdad la presentan muy bien. Se preguntaba que si iban a hacer un segundo restaurante, pues obviamente yo creo que cualquier persona que es exitosa en uno quisiera abrir todos los que sean. Pero ahí es donde tiene que tener cuidado mucho la gente de no empezar a crecer y descuidar lo que son los negocios, ¿no? Lo más importante de cualquier lugar que va a ofrecer un servicio precisamente es el servicio o el recurso humano, ¿no? Eso es lo que nos damos cuenta que en muchos lugares no se tienen personas, lo comentaste hace rato, Jessica, personas que están o atrás de ti o personas que de plano se olvidan, ¿no? Entonces es un tema bien, bien difícil. Ningún extremo. Ningún extremo. Y la verdad, este, he tenido la oportunidad de abrir algún lugarcito y nos hemos dado cuenta que siempre lo que falla precisamente es el tema de servicio, el recurso humano, ¿no? Si no tienes a la gente correcta es bien difícil llevar a cabo un restaurante. Fíjate que yo creo que en la cuestión de restaurantes, tú sabes un poco más de esto, pero para mí el servicio es mucho más importante que incluso el sabor de la comida. Sin duda, sin duda. Mira, la verdad es que hay lugares, obviamente no me voy a meter ahorita a decir cuáles son los lugares, pero hay lugares que realmente la diferencia, no te importa el precio de la cuenta, porque sabes que en todo momento, ahí está, tu mesero ya es el mismo, tú mismo buscas a tu mesero o esa X zona para siempre tenerla, por lo mismo, o sea, la verdad es que hoy en día hay cadenas que han sido muy exitosas y el único tema es eso, pero nadie te enseña a ser mesero, nadie te enseña a ser garrotero, nadie te enseña a ser bartender. La verdad es que por más de que hay escuelas, hay escuelas muy, muy interesantes, este, me parece que Diallo tiene una escuela como para ser bartender, que es bien interesante, está increíble y todo suena muy bien en papel, pero el problema es estando detrás de la barra con la presión, con ciertas cosas, cambia automáticamente, ¿no? Pues de hecho hay una cadena muy famosa, que igual tiene como toda esta parte de la comida típica mexicana, ¿no? Que justamente lo que te ofrece a lo mejor no es la comida, ¿no? Pero es este servicio de que siempre hay un mesero que no importa a quién le digas, o sea, no es como en algunos otros restaurantes que solo te atiende tu mesero y nada más, ¿no? En este lugar cualquiera de los meseros te puede atender, puede pasar por ti y de hecho estás obligado a dejar cierto porcentaje de propina, que es lo que a la gente le gusta, que lo traten bien, porque al final esta hora de comida como que es tu tiempo, tu espacio y es el momento que disfrutas para ti, por eso la verdad es que es muy importante lo que dices, que el servicio creo que... Ahorita que hiciste el comentario, la verdad es que tuve el fin de semana la oportunidad de estar en el extranjero en un lugar muy, muy fanático de los mexicanos y me impresionó como los mexicanos dejando unas propinas extraordinarias porque pues es un lugar de juego en toda la gente, se sentían bien atendidos, sí, pero aventando unas propinas que yo lo único que hacía, el comentario que les decía a algunos porque conoces, le digo, ojalá hiciera lo mismo en tu país, ¿no? O sea, es el colmo que como mexicanos viajemos, ya metemos dinero y aquí en México... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.